El hombre que presuntamente fue golpeado por Alec Baldwin asegura que desconocía de quién se trataba cuando ocurrió el incidente, en una disputa por un aparcamiento en el barrio de Greenwich, Nueva York. Wojciech Cieskowski, identificado como un corredor, sobreviviente del ataque terrorista ocurrido durante el Maratón de Boston en 2013, asegura en entrevista con Daily News que se encuentra bien y que se recupera en su hogar, en el condado de Rockland, al norte de Nueva York. El hombre de 49 años no muestra daños visibles como resultado de su encuentro con el actor, señala además el rotativo. Baldwin fue detenido el viernes por pegar un puñetazo a un conductor en una pelea motivada por una plaza de aparcamiento en la salida de su casa en Manhattan. De acuerdo con testigos, alguien estaba guardando una plaza de aparcamiento para el actor en la zona sur de Manhattan cuando otro conductor le quitó su sitio. Baldwin increpó al conductor y le lanzó un puñetazo tan pronto como salió del vehículo. Según la declaración de los testigos, Baldwin, acusado de agresión y hostigamiento, negó a través de Twitter que haya agredido al conductor. No obstante, tiene una cita para presentarse ante la policía para el próximo 26 de noviembre. Declaración en su mensaje en Twitter, Alec Baldwin dice que los medios solo intentan generar clics con noticias falsas sobre él. En sus palabras la afirmación de que yo golpeé a alguien por una disputa sobre un lugar para estacionar es falsa. Quiero que quede registrado que yo dije eso, escribió el actor, quien presuntamente fue arrestado por la policía ayer, acusado de agresión y acoso. ¡Suscríbete al canal!